En el país hay mucha dependencia emocional, una problemática constante en las parejas que puede conllevar a un sinnúmero de consecuencias y la violencia no es la excepción, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Es una problemática bastante constante en las parejas que puede llevar a un sinnúmero de consecuencias, en este caso la violencia no es una excepción, digamos que la violencia física es una de las consecuencias más grandes que puede haber, sin embargo también está la violencia psicológica, también está la violencia verbal, también está diferentes chantajes emocionales que pueden surgir a nivel de pareja y que todo se resume en la dependencia y en la codependencia emocional. Yo diría que hay gran parte de las consecuencias, o mejor dicho los factores causantes de que haya un femicidio. En este sentido la codependencia y la dependencia emocional viene a establecerse en el vínculo en el que la violencia física, como ya he dicho con anterioridad, es el punto de culma, en el punto máximo. Entonces, sí es muy probable que la mayor parte de los casos relacionados con estos femicidios estén ligados a la dependencia emocional y a la codependencia. Y es ahí donde hay que hacer un alto y realmente valorar si mis habilidades sociales están adecuados, si realmente yo me valoro a mí mismo y poder establecer un alto y buscar el apoyo necesario. Pérez brindó algunas señales que existen sobre la dependencia en una relación. Usualmente, cuando hablamos de dependencia, hablamos de que una persona necesita, en el término necesitar, requiere, está totalmente ligada a la relación de la otra persona, probablemente por un vacío y una necesidad emocional que haya habido a nivel de infancia. Entonces, aquí hablamos de que se requiere el poder estar en contacto con tu pareja, el poder no solamente estar en contacto, sino también llegar incluso a la parte de chantaje y a la parte de obsesión de tu pareja y no respetar la libertad, al punto en el que te encontrás, por cuestiones, si las queremos ver, bastantes programadas, con personas que son codependientes, es decir, personas que vienen a tratar de mantener relaciones con personas dependientes. Noticias 12, Darlen Tellez.